De volemáster, figuras de talla mundial como Ana Moser y Mildi Tellez, que sirve hasta ahí, y la grata presencia de Gaby Pérez del Sular, le arrealce a este torneo. Y hablamos de aquí, tenemos que referirnos por supuesto a Ana Moser. Perú siempre, mucha rivalidad, y muchos brazos americanos y mundiales, entonces es bueno estar recordando. Cuba, toda una potencia mundial, tiene en su fila estas reconocidas figuras que alguna vez fueron consideradas las mejores en su puesto. Las personas tienen que sentirse orgullosas de que todavía con nuestra edad, todavía nos mantenemos teniendo en vida el bolígrafo. En vida el ritmo. Sí, cómo no. Porque si uno siempre, por respeto, no le preguntan a las mujeres, a las damas. Es verdad. No te voy a preguntarle a la, respeto no me la quieres decir. No. No te animas. No, olvídalo, olvídalo, no te voy a preguntarle a la, te falta respeto. No, 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 respeto, pero te la puedo decir. ¿Sí? Tengo 38 años. Tengo 38 años, ni uno más, ni uno menos. No, ni uno más, ni uno menos. Y Milis Visteyes, toda una leyenda en el bolí cubano y mundial, tiene como principal mención el haber sido considerada en algún momento la mejor pasadora del mundo. ¿Qué significaba tu nombre? No, no, me lo puso un madre porque le gustó el nombre y ni nada, me lo pusieron. ¿Le molesta que le digan máster, sobre todo máster, o las tomagas? No, no, no. Eso es bueno porque reconoces lo que fuiste y ahora ya lo que eres. Ya fuiste una jugadora de una selección nacional. Hoy perteneces a otra selección, pero con otras características, porque tiene más edad, tiene más experiencia. Y eso de más edad, un hombre nunca le pregunte la de una mujer, no te la voy a preguntar. Si quieres te la digo, no tengo secreto. Hace poco cumplí 45 años. Y me mantengo jugando. No faltaron los reencuentros. Es la amiga de años. Según las referencias, tú eres una de las mejores pasadoras del mundo que ha tenido Cuba, ¿no? Esa es la información que tenemos. Bueno, eso dicen. No te lo puedo asegurar porque a lo mejor... ¿Puedo preguntarle a Cecilia? Ah, pregúntale a Cecilia a ver qué te dice. Pero sí, ¿él te quiere hacer más gusto o no? ¡Ey, eso, acá las invitadas! No, pero nos ha dicho que te hagamos una pregunta. Nos ha dicho que te hagamos una pregunta. Nosotros le dijimos a Cecilia si era la mejor pasadora del mundo y dice, no lo sé. Por supuesto, no hay duda alguna. ¿Ah, sí? Ah, sí, lo mejor de lo mejor. Algunas veces nos van a enbroca, ahora Perú le tiene ganas. Bueno, nosotros somos, este, anfitriones, este, mejor esperemos hasta el domingo. Dije, viste, pensamos igual. ¿Me parece que diga un máster? Bueno, por ahí, obviamente le dicen tía. Bueno, lo que pasa es que, este, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no es cierto? Dice que tenemos los mismos pensamientos. Perú, en la afición, tiene lo mejor de su viviera, la más sentimentada, Ana Cecilia Carrillo. Mira, en la cancha nosotros nos olvidamos de la amistad. Somos un rival más. Después de la cancha somos recontas amigas, somos patas. Nos extrañamos después de tantos años, nos vemos, pero dentro de la cancha no conocemos de la amistad. La garra de Natalia Málaga. Según ochenta.